Foyochín, ¿qué le quiero decir a mis amigos de Corazón y Siempre Unidos por haberte invitado aquí a su evento? Que gracias, gracias. Eso no lo entendía. Foyochín, ¿estás contento de estar aquí con todos ustedes? ¿Qué así? Sí, no, no puedo. Viene la canción Hilary, Hilary. No lo descojo aquí. Lo que quiero ya ha terminado porque en las dos de tres tienes que acabar con la chichachona. Todos. Es la hora de que vengan a bailar conmigo. A la gano. Venga. Agente para ti. Todos. Un pasito para enfrente. Eso. Venga, venga, venga. Todos. Ahí viene. Viene. Quieres. Viene.